Bien amigos, vamos a iniciar la presente jornada informativa contándoles lo siguiente, y es que mediante un comunicado de prensa, la Cancillería peruana confirmó que el avión presidencial partirá este viernes en vuelo programado de Roma a Tel Aviv y trasladará a nuestros connacionales a la capital de Italia, desde donde se organizará su retorno al Perú con el apoyo del gobierno. Informan que a la fecha Torre Tagle ha asistido a 109 compatriotas con orientación, alojamiento, alimentación y transporte durante su permanencia en Israel y desplazamientos fuera de dicho país. De la misma manera, la Embajada de Perú en Israel informó que en la víspera 74 connacionales salieron de Jordania hacia Madrid. Bueno, el avión entonces presidencial, que es un Boeing 737 con capacidad para 70 pasajeros, se dirige a Italia para traer a estas personas que se encuentran en una situación de peligro, es un ambiente de mucha violencia para trasladarlas hasta Israel, de Italia a Israel, y luego regresar con estas personas connacionales que se encuentran en medio de una acción violenta.